Esta película narra la historia de un chico del campo, el cual recibió una beca para estudiar en una universidad de Nueva York. Al chico no conocer nada de la ciudad y ser muy inocente, recibe mucho bullying, pero todo eso cambia cuando conoce a una linda chica. Esto es, un perdedor con suerte. La película inicia con Paul, quien recibe la noticia de que acaba de ser becado. Por eso celebra junto a toda su familia. Al llegar a la ciudad, Paul conoce a sus compañeros de dormitorio, tres idiotas que le gustan demasiado las fiestas, llamados Chris, Noah y Adam. Paul, en su primer día de clase con el profesor Edwards, cayó por las escaleras. En esta clase conoce a Dora, la cual se preocupa por Paul debido a la caída, y esto hizo que Paul se enamorara a primera vista. Sin embargo, hay un problema. Dora tiene novio y resulta ser el profesor Edwards, quien sale a escondida con ella. Los tres compañeros de Paul son muy fiesteros, todo lo contrario que él, por lo que gracias a las constantes fiestas, Paul no puede estudiar. Como los tres chicos son hijos de personas ricas, no le interesa estudiar. Paul tiene una beca, así que debe mantener un promedio. Paul es muy inocente y todas las burla hacia su persona de parte de los tres chicos, él se la toma de buen humor. Dora, para poder matricularse en la universidad, tiene un trabajo como camarera en una discoteca. Como ella no quiere prostituirse con los clientes, las ventas de ella son muy bajas. Debido a eso, la despiden. Esa misma noche, Dora pierde el tren, así que no pudo llegar a su casa y tuvo que dormir en la estación de trenes. Para no perder su matrícula de la universidad, Dora busca trabajo en todas partes. Al día siguiente, la cama de agua de Noah se rompe, mojando todo en la habitación. Pero quien tuvo que arreglar el desastre fue Paul, por lo que terminaron echando a Paul del dormitorio. Como consecuencia, Paul tuvo que irse a mudar a una veterinaria. En el dormitorio de los chicos murió un joven, así que le prohibieron hacer fiestas a todo el mundo. Como no tienen lugar, fueron con Paul, y como el chico es muy inocente, se creyó de que la fiesta era benéfica. ¡Pero qué imbécil! Paul vio el anuncio de un concierto de una banda que le gusta a Dora, así que la invitó a salir. Dora, como seguía buscando empleo, se encontró con Adam, quien la invitó a la fiesta. Dora también se cree que era algo benéfico, así que fue. Allí drogaron a Dora para hacerle cosas sucias. Por suerte no lo hicieron, pero debido a eso Dora no pudo ir al concierto, dejando plantado a Paul. Cuando Paul regresó a su casa, encontró a Dora casi muerta. Paul la llevó al hospital. En el hospital se entera de que Dora tiene al profesor como contacto de emergencia. Pero el profesor negó todo, así que Paul tuvo que llevarse a Dora a su casa. El muy idiota de Paul le contó a Noah sobre el profesor y Dora, por lo que los tres chicos tomaron esta información para chantajear al profesor y así pasar la asignatura. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Dora se queda unos días con Paul, y aquí la amistad entre los dos se vuelve más grande, mientras que Paul se va enamorando más y más de Dora. Ya que ella es un espíritu libre y él es muy reservado, ella le enseña cómo sobrevivir en la ciudad. A pesar de que el profesor negó la ayuda en el hospital, Paul le hizo creer a Dora que el profesor seguía preocupado por ella y hasta le envía flores a su nombre. Paul va con el profesor para decirle sobre la situación de Dora, pero el profesor entiende que Paul está con los demás chicos en el chantaje y no lo escucha. Tras salvar a las crías de una gata, Paul y Dora se vuelven aún más cercanos, y luego de pasar un día completo en las calles de Nueva York sin gastar ni un centavo, los dos planean tener una noche de películas para celebrar. Paul fue por las pizzas, pero al regresar encontró al profesor, quien le pidió a Dora vivir juntos y ella aceptó. El profesor le pidió eso a Dora ya que los estudiantes saben sobre su romance, así que piensa que se van a enterar todos tarde o temprano. Aquí el profesor le cuenta a Dora que Paul lo está chantajeando junto a los otros tres, pero Dora se niega a creer eso. Paul por su bien se alejó de Dora con la excusa de que tiene muchas tareas atrasadas. Un día Noah le dice a Paul que van a necesitar su casa de nuevo, y le muestra las drogas que utilizan para engañar a las chicas. Paul al enterarse de eso, regresa a su dormitorio para cambiar las drogas con otras pastillas, sin que los tres chicos se enteren. Cuando los tres se enteraron del engaño de Paul, Chris fue a reclamarle a Paul, pero Paul por fin se defiende y de un puñetazo lo derriba. Paul luego va con el profesor para hablar de su examen, y allí lo encuentra con otra estudiante. El profesor pensaba que Paul lo estaba chantajeando, pero Paul le dijo que no hizo ningún trato con los otros tres y que no necesitaba hacer trampas. El profesor le cuenta esto a Dora, lo que la deja muy aliviada. Aquí Dora piensa y se da cuenta que está con el tipo incorrecto, ya que aún el profesor la niega en todas partes y la trata como si fuese su secretaria. Así que decide regresar con Paul. Paul le confiesa todo su amor a Dora, entonces Dora le da la noticia de que ella ya no está con el profesor, y procede a besarlo. La película termina con ambos besándose apasionadamente. En la descripción dejo mis redes sociales donde pueden seguirme, tanto en Facebook como en Twitter. Si te ha gustado el video deja tu like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. También en los comentarios deja tu recomendación de cuál te gustaría que sea el siguiente resumen. Nos vemos en el próximo video. Chau!